Big Show por Radio Oxígeno. Adolfito, vamos todito. ¿Cómo me vas a decir eso? Tú sabes que yo me voy a la cochinada. No, que vamos con fe, digo. Que vamos con fe. Que vamos con ganas, con espíritu navideño en este último programa de la semana previo a la Noche Buena. Hoy es viernes, 22 señores de todo el Perú. Ya estamos en verano. Es lo único que sabemos. Anoche nos acostamos en primavera y hoy nos levantamos en verano. Hoy hay un clima bastante cálido en la ciudad de Lima. En algunos distritos soleados, en otros distritos nublados. Pero con ese llamado por nosotros bochorno, ¿no? Cuando algo es bochornoso, cuando algo es bochorno, has pasado un bochorno, es que has pasado una vergüenza que te acalora. Un roche. Realmente algo, un roche, es un momento bochornoso. Una calentura. Porque te acalora, ¿no? Te pone en una situación incómoda, fastidiosa. Por eso se dice, y todo el mundo conoce a este clima húmedo, pegajoso, fastidioso de Lima, tanto sobre todo en verano, como se siente bochorno. Es un término muy usado en Lima, al menos, para describir a este calor que no es un calor infernal, de sol, pero sí te hace que te sientas como si no te hubieras bañado por lo menos en tres días. Es que por un momento, por un momento, para recrear la situación que hablamos aquí en el clima de Lima, Nación Oxígeno, del Perú, del Mundo Mundial y del Paz Federal, sí, tenemos 23 grados, tenemos 24 grados, que en otros lugares está 30, 35, como en la selva, como en el norte, pero acá con nuestro clima de Lima es bien jodido, aunque no crean, porque a veces aumenta la temperatura, baja la humedad, pero cuando aumenta la temperatura, también aumenta, yo no entiendo la lógica, entonces este... Es que Lima es húmedo, Chupete, Lima es un clima húmedo, tanto en invierno te hace sentir más frío, cuando el termómetro digital no marca ese frío que probablemente en otras ciudades y te hace sentir frío porque respiras agua y en el caso del verano, como ya empezó en Lima, la temperatura no es tan alta, quizás como en Piura, como en Tumbes, como en Chiclayo, pero la humedad te da lo que acabas de decir, esa sensación... La sensación de calor y de un clima tropical horrible, ¿no? No acostumbrado a nosotros... Que te hace sentir meloso, como decía mi vieja. Te moja. Meloso, ¿no? Fastidiado. También del BVD. Y justo ayer que han enamorado un tramo de la línea subterránea del metro, el metro... El tramo... ¿Cómo se llama este? El Lima... La línea, la línea, la línea 2. La línea 2, la línea 2. Gracias, Chupete. Espero que tenga aire acondicionado, subterráneo. Sí tienen, sí tienen, loco. Pero a ustedes les queda clarísimo que todos los que normalmente no tenemos auto o que tú que manejas carro y que decides no poner aire acondicionado porque consume más combustible, eso empieza a fastidiar el clima de Lima, ¿no? En una tienda que no tiene aire acondicionado, en un carro que decide no ponerlo o baja el vidrio, es un clima muy fastidioso. Pero bueno, gente que está escuchando el programa en todo el Perú, en Lima, ya empezó acá, ya empezó el verano, ya estamos en verano. Y en Japón también, Adolfito, te mando saludos, Larry, Toyo y Satoshi desde Japón, rumbo al trabajo, gracias. Ahí ya están sábado ahorita. Allá en Japón ya es sábado, Japón nos lleva, está en el futuro. Pero acá mi nombre es Adolfo Bolívar, Chupete Ángeles, no controles un beso grande a la gran Angie González. Aquí está a mi lado. Sonido viral, Angiecita, te queremos una capa en los micrófonos que ha deseado una bolita navidad a todos los oyentes de Radio Oxígeno, como nosotros en Radio Oxígeno, siempre al pie del cañón, siempre acompañándonos. Este programa no está grabado, son las 4 y 14 de la tarde y como siempre arranca el programa y la gente empieza a escribirme. Sí. María en Florida, Estados Unidos, me encanta, me encanta, me encanta el espacio sideral. ¿Sabes qué empieza el programa? Kikín, empiece a escribirme. Salúdame, salúdame, Kikín, te quiero, pero déjame hacer programa. Pero esa figureta y ve Kikín. Kikín, ¿cuándo vamos? Tú ya sabes a dónde. La gente empieza, pero no, eso es un aprecio, eso es un cariño, quiere decir que cuando Traffic Show sale al aire la gente se emociona y eso nos llena de alegría. Kikín, te quiero hermano, feliz día. Kikín, la coneja, Kikín. Kikín, oye, yo que ayer habíamos prometido que íbamos a empezar, aunque no sé si es la hora o esperamos una horita más, Kikín, tú y yo somos cómplices, que la gente que está manejando, no necesariamente taxistas, porque los taxistas están trabajando, pero hay gente que sale con su carro a hacer compras, a llevar el pavo, a llevar los regalos, que reporten cómo está el tráfico en cualquier ciudad del Perú y también en los distritos de Lima. Yo apuesto que hasta esta hora está todavía suave, pero yo estoy seguro que a partir de las cuatro y media, cinco, cinco y cuarto de la tarde, esto va a ponerse muy difícil. Suave es un desira porque ya está un locón, pero va a estar, hay peor de los peores y va a estar mucho más. ¿Qué te parece, mi querido Chupetube, si comenzamos con eso? Vamos a empezar, a ver, todos los que están escuchando ya el programa en Radio Oxígeno con Adolfo Bolívar y Chupete Ángeles, no nombro al chino y a Yetro no porque no sean importantes en el programa, sino porque ambos están disfrutando de sus vacaciones, ¿no? Entonces ya volveremos todos en enero. Si tú estás manejando, si tú estás dentro del Metropolitano, tren eléctrico, estás en tu scooter, estás en una moto y tienes la oportunidad de mandarnos un audio al 941-805-223. Ya está mandando. 941-805-223. Vamos a decirlo muy lento, Chupete, o quieres ponerlo con la cuña de Mauricio Martínez. WhatsApp Oxígeno, 941. 85-223. Oye, pero Mauricio lo dice diferente, ¿no? Yo digo 941-805-223. ¿Y Mauricio lo dice? WhatsApp Oxígeno, 941-805-223. Aguanta, yo digo... Yo digo 941-805-223. Lo digo en un orden diferente. ¿Y Mauricio lo dice? WhatsApp Oxígeno, 941-805-223. ¿Tú crees que la gente se confundió? 80-5-223. Es lo mismo. Pero es 80-52-23, pues, Mauri. O sea, Mauricio está loco. Claro, cuando tú comienzas a decir, o dices por número, número, o por décima. Exacto. ¿Soy yo malo o está Mauricio malo? No, Mauricio. A ver. ¿Por qué dices 80-52-23 o dices 80-52-223? Yo digo 941, porque la gente cuando comienza un teléfono dice, mi teléfono es 999-888. Yo digo 941-805-223. Ya tú agarras los tres dígitos siguientes, claro. Pero el señor Mauricio Martínez Muñiz en Mancú dice, señores. WhatsApp Oxígeno 941-805-223. Claro, si él dice 80, tiene que decir 52 y después 23. O dice 80-5-223. O sea, grabó un comunicador debería decirlo así. Ahora, que nos diga la gente, ¿no? ¿Cómo se dice, no? ¿Cuál está bien dicho y cuál está mal dicho? Ajá. Ustedes digan, si no lo hacemos grabar de nuevo, Mauricio. Ah, sí, hay que hacerlo. Claro. ¿Cómo se dice? ¿De dos en dos o de tres en tres? Cuando uno da un número de celular. O de uno en uno, eso, tienen que hablar. Nació en Oxígeno que todos los... Está con nosotros Angie González, ¿verdad? Aquí está a mi costadito, mi... Querida Angie. Angie, Angie, la querida. ¡Angie! Que no se vaya Angie, la estoy viendo, la estoy viendo acá al frente. Angie, querida. Te veo, te veo. Angie, querida. Te escucho. ¿Cuál es la manera correcta de decir un número de celular? Vamos a poner el WhatsApp de Oxígeno, ya como ejemplo. 941-805-223. Es una manera. De tres en tres. Es una manera. Y Mauricio Martínez Muñiz, WhatsApp Oxígeno, 941-805-223. Angie González, ¿cuál es la manera correcta o cuál te suena a ti más amigable de comprender? La correcta es la que tenga más musicalidad, me parece. Porque me parece que es una técnica de memoria. Sí, lo que te suene más fácil, lo que para ti suene más musical, me parece que es la correcta. Es verdad también, para Brutus. Porque la idea es que te acuerdes. No fuera parte de Oxígeno y estuviera del otro lado como oyente. ¿Cuáles dos maneras tiene más musicalidad para ti? Claro, 941-805-223. Para mí, 941-805-223, ya se me quedó grabado porque lo he escuchado a Mauricio decirlo una y otra vez y yo me acuerdo repitiéndolo de esa manera. Pero yo te escucho, a ti, tú dices 941-805-223, que también tiene otra música exactamente. Claro, son de tres en tres. Bueno, yo le creo a lo que diga Angie. Si Angie dice que es de una manera cerrada. Cerrada. ¿Para qué discutirlo? ¿Qué opina la Nación Oxígeno? La cosa es que se les quede el número de WhatsApp. Sí, exactamente. La cosa es que no te grito. Exacto. Y la cosa es que nos manden audios reportando, mi querido Chupete, ¿cómo está el tráfico? ¿Por dónde estás? Dinos dónde estás, cómo te llamas y lo que ves a tu alrededor. Hoy, viernes 22, a muy pocas horas de la noche buena. ¿Se ha vuelto infernal el tráfico? Haz un reporte del tráfico hoy en Traffic Show. ¡Avanza, pecauza! Pepepepepe, en Radio Oxígeno. He dicho en silencio que he caído mal que me han disparado... Nación Oxígeno el tráfico fin de semana. Viernes 22 de diciembre 2023 con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi de vacaciones. No ha ido de discoteca pero está de vacaciones Eduardo El Chino Toguchi pero aquí con Adolfo Bolívar en cabina estamos en pleno Traffic Show. Me quedo con esa frase de queremos escuchar a la nación Oxígeno a ver si nos matas el eco querido Chupetú. Chiu. Le habíamos pedido a todos los que están escuchando el programa mi nombre es Adolfo Bolívar y estoy junto con... ¿Qué? ¿Qué pasó? José Chupete Ángeles haciendo Traffic Show el show del tráfico de Radio Oxígeno como ya dijo el chino está de vacaciones el chino está de vacaciones Yetro vi unas fotos en Argentina ya está por Argentina Yetro, ¿no? ¿A que se quede? Ya ha ido a conquistar a Argentina sí, le puse Yetro todo el éxito del mundo disfruta le puse en la foto sé feliz tú que no te lo mereces y le dije ojalá que te vaya muy bien por allá y trata de no volver ¿no? Ojalá que le vaya muy bien a los argentinos porque Yetro llegó a Perú desastre llegó Yetra llega Argentina desastre creo que es ave de mal agüero hay un salado creo hay un salado hay uno hay uno ¿quién es? hay que empezar ¿quién? ser el salado hay que empezar bien las mañanas chul con energía para conquistar los retos del día a día me salió en verso sin esfuerzo por eso tienes que tomar tu mejor aliado para tener la piel el cabello uñas y articulaciones y músculos y huesos en buena forma con 100% colágeno puro sin gluten o sea Vitagel el placer de cuidar tu salud y belleza al mismo tiempo encuentra en Incafarma y Inifarma recuerda que si estás embarazado o estás dando de lactar a tu bebé tienes que consultar primero con tu médico gracias Vitagel y si lo que quieres es comodidad entonces cómprate las Skechers Sleepings manos libres cómodas ligeras sin pasadores y sobre todo sin la necesidad de estar agarrando las zapatillas para meter el pie solamente pones el pie y la tecnología que tiene hace que se deslice y ya está tu Skechers Sleeping puesta por eso se llama manos libres no tienes que tocarlas encuéntralas para hombres y mujeres en la tienda de Girón de la Unión cruce con Girón Cusco y en la tienda del nuevo Mall Aventura San Juan del Urigancho Chupete Nación Oxígeno del Perú del Mundo Mundial y el Espacio Sideral gracias por estar con Radio Oxígeno muy temprano Rock and Shock Galdós Miguel Goyas Carlos Galdós Miguel Goyas seguidamente Alfredo Gualvez más allá de la música continúa Angie González en el sonido viral y después todos somos Traffic Show un estilo de vida tenemos audios mi querido Adolfo con el reporte de nuestras amigas y amigos del taxi y también si estás manejando un micro una combi una coaster manda tu reporte aquí al Traffic o de pasajero que puede ser pasajero metropolitano de tren eléctrico de una combi de una coaster de un taxi puede ser taxista puede ser motociclista cuéntanos haz tu reporte cómo te llamas en qué parte de Lima del Perú estás y mira a tu alrededor y dinos qué ves cómo están las calles cómo está la locura o está calmado hay tráfico hay embotellamiento por dónde recomiendas ir por dónde recomiendas no ir de repente estás enfrascado estás embotellado estás atracao manda tu mensaje al que lo diga Mauricio Martínez mi querido Chupete Whatsapp Oxígeno 941-85223 pero el mensaje Nación Oxígeno que sea en audio como los que van a escuchar en este instante en Chino de Olfo Traffic Show está desde ahorita el tráfico está horrible está horrible el tráfico en Lima Traffic Show Hola estoy en Chorrillos en la avenida Defensores del Morro Wildlass y no podemos avanzar encima con este sol nos estamos sofocando está terrible el tráfico son las fiestas así es Traffic Show Chino de Olfo que tal de las 4 y 5 de la tarde nada que puedo salir del yoke no sé cómo esté afuera lento lento avanza todo vibras hoy buenas vibras Radio Oxígeno Hola que tal buenas tardes Radio Oxígeno acá por la Panamericana Norte hasta ahora libre el tráfico un saludo feliz año a todos los de Radio Oxígeno Feliz Navidad Traffic Show Hola chicos cómo están mi nombre es César y estoy viajando a mi casa desde Surco más o menos Ayacucho hasta cerca de Lima por la Universidad San Marcos un viaje que normalmente a esta hora me toma 45 minutos hoy día me ha tomado aproximadamente una hora si está un poquito denso se siente que cada vez se está poniendo más y tengan cuidado que en la avenida Venezuela por la Universidad San Marcos hay algún evento creo que hay entrega de pavos no sé qué pero está el tráfico muy pesado en esa zona así que nada feliz navidad para todos cuídense está hecho un desmadre por favor no salgan no van a trabajar Radio Oxígeno Adolfo cómo están buenas tardes les habla Alex desde Chiclayo para comentarles que el tráfico acá en Chiclayo es completamente caótico sobre todo en el centro yo vivo en todo el centro de Chiclayo créanme que hay momentos en que me tengo que cuadrar de 4 a 5 cuadras antes de llegar a casa porque ya no se puede ingresar sobre todo en estas fechas hay mucha gente haciendo compras como sabrán pues Chiclayo Centro es sumamente comercial y bueno hay que llevarlo con paciencia nada más ojalá salga mi audio ya está una feliz navidad cuídense Radio Oxígeno ¿Qué? Yo manejo moto y bueno en Lince no hay tráfico o sea si vienes en auto en moto no hay tráfico le dirijo al Agustino y está todo tranquilo al menos hasta ahora fin de semana Adolfo Bolívar Chupete acá Marquino de Pueblo Libre yéndome rumbo al aeropuerto Fawcett es un caos Fawcett es un caos ni vengan por acá Hola yo estoy saliendo desde el Callao pasando el aeropuerto más o menos por el paradero de aeronaves y el tráfico ahí está insoportable en la Marina si ya está más fluido en la mañana también las colas en Fawcett eran de aproximadamente 5, 10, 15 minutos a la altura del hospital San José horrible Radio Oxígeno Hola gente Traffic Show acá en evitamiento tramo de Puente Santanita hacia el norte tráfico intenso más o menos ya como una hora en tráfico una hora no vengan por aquí oye qué chévere eso que las personas que están manejando están dentro del tráfico de pasajeros están recomendando porque mucha gente está escuchando hasta ahora este programa que se llama Traffic Show en este caso con Adolfo Bolívar y Chupete Ángeles por dónde ir por dónde agarrar por dónde no ir por dónde hay obviamente un tráfico terrible pero por dónde vas el calor hay pocas aparte del calor por dónde vas tienes la Tupac tienes la Panamericana tiene Fosse tienes Universitaria para centrarnos en lo que es en Lima la Marina tiene la playa evitamientos circulación por dónde corto si todo está loco siento que no es lo mismo el tráfico en invierno que el tráfico en verano o sea el verano el calor el bochorno le suma complejidad complejidad al estar enfrascado ahorita en el tráfico bueno nosotros nos vamos a ir a canción y seguimos esperando tus audios mándanos graba graba tu audio dime y cuéntanos cómo te llamas estás manejando estás de pasajero en qué calle en qué avenida estás donde hay tráfico por dónde no debemos ir dónde estás atracado en el tráfico cómo están las calles del Perú a pocas horas de la noche buena en Vía El Salvador porque este programa no está grabado probablemente muchos estén grabando programa porque ya están de viaje están de vacaciones pero no son las cuatro y cuarenta y seis de la tarde qué buen cálculo hace calor en Lima la grabada sale exacta la grabada sale exacta a las cuatro y cuarenta y seis soy un capo no chupete estamos en vivo estamos en vivo háganos cualquier pregunta para demostrar si estamos en vivo no estamos en vivo y se lo vamos a demostrar cuatro y cuarenta y seis de la tarde Renato ¿quieres escucharte al aire haciendo tu reporte del tráfico? ajá manda tu audio ¿a dónde chupete? Nación Oxígeno manda los audios como dice Angie González como a ti te plazca sonoramente pero yo lo digo de otra forma ¿no? nueve cuarenta y uno ochenta cincuenta y dos veintitrés o nueve cuatro uno ocho cero cinco dos dos tres nos vamos a canción y venimos con el último reporte del tráfico previo a la noche buena oye también que nos pueden mandar audio lo que la gente que está en no sé y hasta ahora están en la cola o en las colas esperando canjear el pavo hoy estuve en Angélica Gamarra en Los Olivos el chupete debes conocer el estadio Gamarra con Guadalupano Guadalupano y la cola has estado en Antares con el Pacífico entre Universitaria con Gamarra y Universitaria con perdón con Gamarra donde se bifurca Tomás Valle tal cual chupete la cola antes que abrían la puerta del Guadalupano pasaba las cuatro cuadras era una cosa mierda jueves y viernes una cosa increíble bueno si estás en la cola por tu pavo ya tienes tu pavo lo vas a descongelar también cuéntanos hoy estamos ya en previa navideña en Chino y Adolfo en Traffic Show en Oxi en el Traffic Show vivimos la Navidad con la Gran Nación Oxígeno con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi que está de vacaciones y con ustedes lo más importante la Gran Nación Oxígeno del Perú del mundo mundial y el espacio fideral con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi mi nombre es José Ángeles gracias Nación Oxígeno por estar siempre todo este 2023 y sé que va a estar todo este 2024 con nosotros de 4 a 7 de lunes a viernes gracias por estar con el Traffic Show Adolfito Fito Bolívar te gusta la canción sí o lo dímelo por supuesto Chupé qué rica canción como diría mi amigo Chiqui sube el volumen y hablamos de este tema chupé Espectacular esta hermosa canción de la gran Brenda Lee. ¿Te gusta esa canción, Chupete? Claro, pero ¿es de Bruce Lee algo? No, Brenda Lee. Ay, ay, ay. No hay nada de Brenda del baile, ni de Bruce Lee, ni nada. Suéltala de nuevo la canción, mi querido Chupete. Espérate, mi querido. Qué rica canción, qué bonita canción de la gran Brenda. Tengo que recordar a la Nación Oxígeno. Ajá. No me haga reír, pues. Si quiere empezar su mañana con mucha energía, porque es vital para conquistar los retos del día a día, Nación Oxígeno, chicas del Traffic Show, Chuls del Traffic Show, para conquistar los retos de tu día a día, para mantener esa fuerza, vitalidad, fortaleza, juventud. Por dentro y por fuera, disfruta de una vida, saludable y equilibrada con Vitagel, tu mejor aliado para tener la piel, cabello, uñas, articulaciones, músculos y huesos en buena forma, con 100% colágeno, puro sin gluten. De origen suizo, ¿ah? Los nuevos 20 están cerca de ti. Vitagel, el placer de cuidar tu salud y belleza al mismo tiempo. Encuéntralo en Incafarme Mi Farma. Recuerda que en caso de embarazo o lactancia, debes consultar con tu médico. Chul, chulcitas de Radio Oxígeno. Gracias, Vitagel. Y tenemos Skecher, mi querido Adolfito. Por supuesto. Ya saben que las... A ver si me matas el eco, Chupetín. Las nuevas Skecheres Sleeping, porque son manos libres, para ponértelas no necesitas tocarlas. No necesitas manipularlas, agacharte y todo. Sencillamente, esa es ya la comodidad absoluta. Ya es la zapatía inteligente. Porque tú pones el pie y... Ya está adentro. O sea, ya se coloca automáticamente. Es por la tecnología que tiene, pero aparte es súper cómoda. Las puedes encontrar para hombres y mujeres. Y sobre todo, ¿en qué tiendas, Chupetín? ¿En qué tiendas están? En el Girón de la Unión con Girón Cusco. Y en la nueva tienda del... Del Mall. Atención, mis amigos, de San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. En el nuevo Mall. Pórtete bien, ¿ah? Y compra tus Skechers, Nación Oxígeno. Ahora sí, volvemos con Brenda Lee. Súbele volumen, Chupetín. Qué historia la de esta canción, ¿eh? Brenda Lee, su padre fallece. Ella nació en Atlanta. Su padre fallece cuando ella era una niña. Tenía solo ocho años. Y ella, la que está cantando la canción, que se llama Rocking Around the Christmas Tree, tuvo que sustentar económicamente su hogar con su mamá y dos hermanos. Cuando tuvo trece años en un estudio de grabación donde había un árbol de Navidad, y músicos con su gorrito de Papá Noel, dice que el sitio de grabación, el estudio se llenó de magia. Y ahí nace esta canción que están escuchando ahorita en Traffic Show con Chino y Abel Foro. Rocking Around the Christmas Tree. Está todo el al lado del árbol de Navidad, ¿no? Alrededor del árbol de Navidad. Bueno, aquí el árbol estamos tú y yo nada más de la cabina de oxígeno. Imaginada. Esta canción, después de cuchumil años que Mariah Carey ha liderado las redes sociales y las plataformas digitales con su villancico, con la que se ha vuelto millonario. Ha ganado sus pesos. Multimillonario, ¿no? Por sencillo ha ganado. Y después de... Desde el año 1960, Brenda Lino lideraba un ranking. Esta canción, Rocking Around the Christmas Tree, fue grabada en 1958. O sea, ni siquiera habían llegado los sesentas. 1958 y Brenda Lee hace este tema. Cuchumil años después, destrona, gracias a los videos de TikTok y las redes sociales, al villancico recontra conocido de Mariah Carey. Suena con ustedes Brenda Lee. Pero veo a Brenda y veo a Mariah. Me incluido por Mariah. Sí, claro. Eso tienen que hablar. Te cuento una cosa y les cuento una cosa, Nación Lóxica. No la pueden ver ahorita, pero tengo en mi mano el LP, el disco de vinilo, editado en Estados Unidos del año 1958, llamado Merry Christmas, firma Brenda Lee. La pista. Para mi amigo Adolfo, con cariño, Brenda. Ahí está, ha firmado. Y besito, y con su beso, con su labial. La primera canción, el primer track del lado uno es esta, Rocking Around the Christmas Tree. Y hoy, a partir de las nueve y media, diez de la noche, voy a mostrar este disco vinilo, voy a pistearlo, lo voy a poner. ¿En radio oxígeno? No, en el TikTok, Adolfo Bolívar cuatro, Adolfo Bolívar número cuatro, Adolfo Bolívar, ponen Adolfo Bolívar y ponen el cuatro, o sea, Adolfo Bolívar cuatro, TikTok, hoy en la noche, nueve y media, diez de la noche, noche de vinilo, noche de vinilo navideño, con este tuchato Adolfo Bolívar, y voy a poner esta canción y este vinilo de Brenda Lee. Y otras sorpresas navideñas más. Te vas a tocar con Brenda Lee. Qué linda canción. ¿Cuál para ti es la canción navideña más bonita? Hay varias, ¿no? En inglés, en español, nosotros lo hicimos en inglés o anglo. Exacto. Para ti, que estás escuchando Nación Oxígeno, ¿cuál es la canción navideña más chévere? ¿Cuál es la que te pone de ambiente navideño? Para ti, chupete. Mira, yo he crecido con la música en español, los hispanos en español, que justo también estando en la producción de los Amigos de la Noche en Radio Felicidad estoy insertando las canciones de Navidad. Hay varias, José Feliciano, bastante artistas. Ven a mi casa esta Navidad. Claro, bastante artistas. Esta de Mariah Carey que ya se ha convertido en un himno. Esta del 94, del 94, ¿qué hora es esta canción? 94, 95 de Mariah. Yo creo que sí. ¿Cómo hizo Luis Miguel? ¿Por qué la dejó Luis Miguel? No entiendo eso. No entiendo tampoco. Yo me quedaba, ¿dónde firmo? ¿Dónde me caso? Aquí, ¿cómo? A mí me gusta y me quedo con una canción de Juan, era el dúo británico que conformaba George Michael, la canción se llama Last Christmas. Ah, yo pensaba que lástima ibas a decir. Last Christmas, George Michael, año 1984, 85, Juan, qué canción, qué videoclip de Navidad. Suena en Radio Fíjero, bueno, Chino y Adolfo Trapichón. George Michael. Para pagar la luz y prenderle la bolita en la vida. Y Andrew, ¿no? Que era el compañero Andrew, el apellido es Ridgelay, ¿no? Ridgelay. Claro, los... Los Juan. Claro, los Juan, claro, los Juan. Juan. Bueno, acá yo tengo, yo no tengo Juan, pero tengo a Juan, Chino y Adolfo. Andrew Riegelay y el gran George Michael, los patas de toda la vida, desde la infancia y de la niñez, los Juan y su Last Christmas. Qué buena canción. Mi nombre es Adolfo Bolívar y junto a Chupete hacemos Traffic Show. Sube el volumen. Chupete. Justo te mencioné, José Feliciano, ¿verdad? Adolfo y Nación Oxígeno. Por supuesto, José Feliciano. Esta canción es indestronable, ¿no? Me hace recorrer. Chaco, voy a, voy a, voy a chispear ahí, mis ojos van a lagrimear, pero a papi. Mis ojos lloran por ti. Esta canción para mí me marcó todas las vidas, ¿no? Yo que he nacido 7'4", ochenta. Esta es la canción de mi vida. Qué bonito saber eso. Con los parientes que están con nosotros, con los que ya no están, esta canción me trae muchos recuerdos y ahora trabajando en radio, más aún. Sube el volumen, José Feliciano. Escai. ¿Cuál es tu canción de Navidad? Es la pregunta. Qué linda canción del gran José Feliciano, el maestro José Feliciano. Sí. ¿Cuál es tu canción de Navidad? Es la pregunta. Justo hoy día yo conversaba, a ver si me ayudas, querido Chupete, a bajarle al eco de mi micrófono acá en la cabina de Radio Oxígeno. Te agradecería mucho. Conversaba con un amigo que me ha prestado el disco de Brenda Lee. Donde está esta canción Rock and Rocking, Rock and Rocking de Christmas Tree. Y él me decía, a diferencia de los ciudadanos venezolanos, que para ellos la Navidad tiene un ritmo llamado, o una melodía, o un tipo de música navideña llamado la gaita o las gaitas. Que es prácticamente un ritmo bailable, acelerado, festivo, vacilonero, chonguero, activo, divertido, que te empila. Para el peruano, para nosotros, los peruanos, el ritmo de la Navidad no lleva baile. Es más bien nostálgico, es más bien de recuerdo, es más bien de añoranza, es más bien de sentimientos encontrados, es de sentimentalismo absoluto. Hay ahí una diferencia, no estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor, solamente hay una diferencia entre una Navidad con una música prácticamente para bailar y chupar y para armar el nacimiento, el arbolito y celebrar y para nosotros los peruanos el villancico es es nostálgico, es de recuerdo, es de añoranza. ¿Cuál es tu canción de Navidad? Es la pregunta hoy en Chino y Adolfo en Traffic Show. Adolfito. Chupetín. Parece que para el norteamericano también, no es para bailar, ojo con eso. Escuchar a Michael Boblé y escuchar a la voz de Frank Sinatra no es para bailar. Esta es la Navidad más neoyorquina, más gringa. No por eso menos sentimental, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu canción de Navidad? Yo me quedo con Last Christmas de Juan. Pero, antes de ir a canción, Chupete, habíamos pedido que la gente que está en el tráfico, que está manejando, nos diga dónde están atracados, cómo está el tráfico en Lima y en todas las ciudades del Perú, a través de los audio WhatsApp al 941-805-223. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold, acá reportando el tráfico terrible de Adelina de la Cultura. de acá de Cusco. Cusco. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes, les saludo a Omar aquí en la Rambla de San Borja con dirección a La Molina, está horrible hermano, horrible. Traffic Show. Se puso feo el tráfico. Hola, me llamo Nora y el tráfico acá en la ciudad de Trujillo está horrible, especialmente por el centro histórico. No vayan por el centro histórico. A la gente, tráfico aquí, puente a Tocongo, dirección a Surco. Terrible, terrible. Feliz Navidad. Traffic Show. Hola Adolfo, Alba Chupete. Sí, ahorita he pasado por Santanita para venir acá a lo que es la zona este, como que se va a Pechacica y el tráfico está horrible en el puente Santanita y olvídate, los que van de norte a sur está peor. Fregado. Traffic Show. Hola Chuls, le saluda Miki de acá de Cusco. Hola Miki. Ahorita me encuentro exactamente en Avenida La Cultura que está hecho un desastre, desastre. Así que colegas taxistas de Cusco, San Borja, San Luis. No se metan a la cultura. La victoria. Saludos, brother. Oxígeno. Saludos Chul. Saludos Chul. Feliz Viernes de Roma. Emilio. Hoy aquí en Miraflores por la calle Bolognesi, Berlín, José Pardo y de Ejército. Pues, volumen pero fluido hasta la bajada a San Martín. Oye, bueno, ves que estoy mandando un audio. No te pelees. Ya, 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 ya. Sí, sí, mi mamá bien y la tuya por si acaso. Se está peleando. Ya, ya. Oxígeno. Hola Chul, Adolfo. Chupete. ¿Cómo están? Yo estoy por acá por Alfonso Ugarte, me estoy dirigiendo hacia la vía expresa y está suave. Ahí, o sea, hay tráfico pero está fluido porque está la policía y ahí están trabajando, o sea, haciendo su trabajo. Y zorritos. Así que por acá cita suave, no hay problema. Trafic show. Hola Chino y Adolfo. Acá habla de calle Chimbote. El tráfico está horrible porque se han puesto a hacer obras, pistas malogradas, arreglar y todo. Pístico. Pístico. Está horrible. Bueno, gracias por reportar cómo está el tráfico en todo el Perú, ¿no? En todas las calles. Si tú crees que hay una avenida o una calle que está hecha una desgracia ahorita por el tráfico, manda tu audio al 941-80523 y di, por aquí no venga. Chupete, nos vamos a canción y venimos con ¿cuál es tu canción de Navidad? Y manda tu saludo también, ¿no? Manda tu saludo para quien tú quieras en esta Navidad. Manda tu mensaje navideño. Exacto. ¿A dónde, Chupete? Atención, Nación Oxígeno, manda tu audio de WhatsApp breve y que se escuche claro al 941-805223. 941-805223. Bajas un poquito el volumen de la radio para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje claramente y participas así con Chino y Adolfo aquí en Radio Oxígeno en el Traffic Show. Adolfito, has almorzado, ¿no? Por supuesto, Chupete. Ay, mi amor. ¿Qué me vas a invitar? Tú abres la boca, nada más. Y come. O sea, come todo lo que te pongo en la mesa, digo, lo que te voy a invitar. ¿Cuándo? No, no hay remedio contigo. Chino y Adolfo en Traffic Show. Adolfo, Bolívar, Chupete Ángeles, Radio Oxígeno. La voz inconfundible de quien más destacaba destacaba de los hermanos. De los cinco. De los cinco. Desde chiquito ya perfilaba ser el rey del pop, Michael Jackson. Los Jackson Five presentes en el Traffic Show de Radio Oxígeno con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi de Vacaciones y todo el equipo de trabajo del Traffic Show. Buenas tardes, Nación Oxígeno. ¿Cómo están, chules? Mi nombre es Adolfo Bolívar y con Chupete estamos haciendo la edición navideña de Traffic Show, el show del tráfico con harto tráfico hoy día. Tráfico navideño. Santa Claus is coming to town. Está en la ciudad, Santa Claus. Papá Noel ya llegó a la ciudad. Una canción que ha tenido un montón de versiones, pero esta es la versión de Michael Niño con los Jackson Five, con los cinco Jacksons. ¡One more time! Bueno, la pregunta había sido para ti. ¿Cuál es tu canción de Navidad? ¿Cuál es tu canción con la que sientes que es Navidad? Puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser relativamente nueva como la de Mariah, que para muchas niñas, para mucho, una generación un poco más actual, se convirtió y se ha convertido como que en el himno de las Navidades, ¿verdad, Chupete? El himno de una generación del 90 a 2000 para ahora, ¿no? Entonces nosotros, la gran nación oxígeno, que somos promoción, estamos chibolos todavía, hemos crecido con otras canciones, recuerden, Parchís, también tenía las canciones de Navidad, entonces, hemos crecido con bastante español, con bastante canciones en español, como decimos, hispanos, pero también canciones en inglés hemos vivido, pero más recuerdo tengo en el español, ¿no? Mencioné justo a José Feliciano, está también esta canción, Ven a mi casa esta Navidad, que es un clásico, muchas cosas más, es verdad, y la canción All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey es el himno, ¿no? Pero hay más, hay miles de canciones, mientras tanto no paran de sonar las circulina, las, ¿cómo se llama? de los bomberos, qué bárbaro, todo el día, parece, al parecer, hoy en Lima hay una gran cantidad de emergencias con los bomberos, si los escuchas, como los estás escuchando ahorita acá al aire, cédeles el paso, porque de hecho van tras una emergencia, todo el día se escucha la sirena de los bomberos, hay emergencia tras emergencia, hay que tener cuidado, chicos, escúchalo ahí, llévate la música, chupete, Traffic Show, todo el día hasta así, ahí se nota emergencia tras emergencia, pero bueno, estoy con, estoy con chupete Ángeles, mi nombre es Adolfo Bolívar, haciendo programa con ustedes, ¿cuál es tu canción de Navidad? Pero antes de tu canción de Navidad vamos con tu zapatía, las Skechers, sleeping, manos libres, no tienes que agacharte, tocarlas para ponértelas, solamente pon tu pie, la Skechers, tu pie se va a deslizar y ya vas a tener la Skechers puesta, ¿dónde la encuentras, mi querido chupete? ¿dónde podemos encontrar las Skechers sleeping, manos libres? Las nuevas Skechers, gracias al Traffic Show, ¿los encuentras, dónde? Aquí, en Lima, las encuentras en, por favor, ya sabes, en Girón de la Unión, cruce con Cusco, Girón de la Unión, cruce con Cusco, y en la tienda del nuevo mall, Aventura, en San Juan del Urigancho, gracias Skechers, por ser parte del Traffic Show, seguimos esperando, Skechers, Adolfo es, nueve y medio y yo voy por diez, entonces, seguimos esperando. Y bueno, y lo más chévere cuando vuelves a casa es que tu mascota te reciba bien y tu mascota espera estar protegido, por eso tienes Protego, la nueva tableta masticable de delicioso sabor que elimina pulgas y garrapatas y te ofrece una protección de hasta tres meses, Protego, el delicioso sabor de la protección. Algo más que nos quieras contar, chupete, respecto a nuestro auspiciadores. Ven a mi casa esta Navidad. Y tienes que escuchar Sintonía de Navidad porque el contenido del Grupo RPP no son las noticias, no son las música con los productos de entretenimiento, Radio Felicidad, Corazón, Oxígeno, Estudio 92, Radio La Zona y Megamix, también tenemos Sintonía de Navidad, un cuento que hemos hecho todo el equipo, todo el grupo de RPP, una adaptación de un cuento que se llama Sintonía de Navidad donde Evaristo busca encontrar el sentido de la Navidad. ¿Quieres acompañar a Evaristo en su aventura? Sintonía de Navidad en la app de Audio Player o en la web AudioPlayer.pe Un lindo cuento para que escuches con toda la familia Sintonía de Navidad. Es verdad, oye, qué fuerte está el calor hoy en Lima. ¡Horroroso! Sintonía de Navidad, súper, 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 súper fuerte el calor, bien fuerte ha entrado con todo hoy día el primer día de verano, con todo, sin piedad. ¡Con todo! Ah, eso es otra radio. Viene a mi casa esta radio. Traffic Show. Una de las canciones navideñas que, como decía, nos gustan los peruanos, ¿no? Hablábamos de las gaitas, la música que en Venezuela y los venezolanos adoran, aman Navidad, cuando arman el nacimiento, el arbolito, ponen sus gaitas, bailan, toman, bailan. Pero para nosotros los peruanos y mi esposa me dice, ¿no? ¿Por qué ustedes son tan tristes? No se trata de eso, le digo, el peruano, nosotros los peruanos tenemos un rollo con los villancicos y parecen los norteamericanos también, porque no son nada alegres los villancicos que nos gusta recordar momentos felices y un poco tristes, ¿no? La Navidad para los peruanos es una Navidad de sentimientos encontrados, no tiene que ser todo triste, pero tampoco es full baile, ¿no? Es una fecha para recordar, para crear conciencia, para darnos cuenta de dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo estamos con las personas que queremos, cómo podemos estar con las personas que tenemos una diferencia, entonces nos sirve de bastante reflexión, ojalá, ¿no? Y ahora que estamos ya mayorcito, más adultos, ya le damos otro sentido a la Navidad, ¿no? De nene lo disfrutamos, con les la más, esa magia, esa curiosidad de ver qué nos ha traído Papá Noel, qué regalo tenemos, qué regalo es, esa envoltura que está debajo del árbol, en esa bolsa, o el que está ahí con todo el papel de regalo, queremos descubrirlo, ¿no? y esperamos, algunos sí, hasta las 12 de la noche, otros 10, 9, dependiendo la costumbre de cada familia, pero sea cual sea la etapa que vivamos, aprendemos que es un momento súper especial y súper bonito, siempre darle, siempre darle el saludo a Eduardo, a ti, Adolfo, a Yetro, a Ángel Martínez, gracias mis amigos y también a cada uno de la Nación Oxígeno, acá no hay locutores, acá no hay producción, acá todos hacemos el programa porque ustedes mandan sus audios y ustedes hacen el Traffic Show, sea el programa número uno de Radio Oxígeno y que hagan que Radio Oxígeno sea la radio número uno rock and pop. Bueno, ¿cuál es tu canción navideña? ¿cuál es tu canción de Navidad? Y acabas de tocar un buen punto, Chupete, ¿cuál es la tradición navideña de tu casa? Todas las casas, todas las familias tienen una tradición navideña, algunos se quedan ahí, otros se van a la casa de la abuela, otros se van a la casa del abuelo, otros se van a la casa del hermano, todos los hermanos van a la casa de la mamá, recoges a tu mamá para llevarla a tu casa. O hay un tío que ya le toca, son muchos hermanos, ahora toca la casa del tío Pepe, la casa del tío Juan, la casa del tío Lucho de Ricardo, entonces cada uno tiene ya, ¿a quién le toca? Al tío Tanto o a la tía Tanto, entonces hay esas costumbres. Exacto, la tradición navideña de mi familia, en cada familia, en cada casa hay una tradición, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tradición navideña de tu familia para el 24 de la noche? Nos vamos a ir a canción, Chupete, hay una canción de La Voz que es Frank Sinatra, que la tengo por acá, es espectacular, se llama Let It Now, Let It Now, Let It Now, L-E-T-I-T-S-N-O-W, Let It Now, Let It Now, Let It Now, semejante, ah no, es Bing Crosby, perdón, no es Frank Sinatra, es Bing Crosby, Frank Sinatra también nos ha regalado un sinfín de villancicos hermosos de canciones navideñas, no todo es Mariah Carey, a lo largo de los años hemos conocido muchas canciones navideñas que se nos han quedado en la cabeza, yo me acuerdo de mi burrito sabanero, pero vamos a ver si tienes por ahí la de Bing Crosby, y Chupete, Frosty, el muñeco de nieve, Frosty, tú eres de esa época, tú eres una persona reencarnada, amo esa época, años 30, 40, siento que me desfamiliar, los 30, los 40, los 50, la canción del muñeco de nieve, Frosty, Jingle Bell, que la cantaba Michael Bublé también, seguimos con las canciones navideñas en Radio Oxígeno, para fixo. Puede ser Villancico, sencillamente una canción alusiva a Navidad, nos vamos a ir a canción acá con Chino y Adolfo en Traffic Show, en vivo, este programa no está grabado, son las 5 y 54, haciendo programa cerca ya al 24 de diciembre, y venimos con tus audios, con cuál es la tradición navideña de tu familia, cuál es la tradición en tu familia, Chupete. La tradición de mi familia es a las 10 de la noche, la cena, 10, 11 de la noche, la cena. Cena 10 de la noche. Sí, sí, ese está bien marcado, yo recuerdo así, 10 de la noche, la tradición de mi familia que yo aprendí desde pequeño, esto es obviamente si eres creyente, esto es obviamente si profesas la religión católica, no vamos a hablar de fe ni de religión, porque es un tema muy personal, muy de fe, pero la mía siempre ha sido, dan las 12 de la noche y más allá de abrazarnos y decirnos Feliz Navidad, voy al nacimiento y oro frente al nacimiento, al niño Jesús y después ya viene cualquier tipo de celebración, pero primero para mí es eso, porque para mí esto es la Navidad, pero ¿cuál es la tuya? ¿cuál es tu tradición familiar? ¿Cuándo tus audios al 941-805-223? Venimos con eso, Chupete, en Traffic Show en Oxijano. Traffic Show por Radio Oxígeno. Estamos en vivo, son las 6 y 22 de la tarde, mi nombre es Adolfo Bolívar, estoy con José Chupete Ángeles, Chino y Adolfo, en Traffic Show, es el programa, casi toda la pandilla de Traffic Show está de vacaciones, pero nosotros, como siempre, haciendo programa, Chupete, ¿cómo está tu ánimo? ¿Está arriba? ¿Qué dice la gente que manda audios? ¿Hay tráfico, no hay tráfico? Y sobre todo, nos cuentan, ¿cuál es la tradición navideña de tu familia? ¿Qué era lo que habíamos pedido en audio WhatsApp? Cuéntanos, ¿cuál es la costumbre navideña en tu casa? Porque puedes tener familia en todos lados, pero cada casa tiene una costumbre de Navidad, tiene una tradición. ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es la costumbre de tu casa? ¿La costumbre navideña de tu casa? Y si quieres mandar un saludo también para quien quieras por esta Navidad, quieres pedir un discúlpame, quieres decirle quiero volver a ser tu amiga, tu amigo, quieres mandarle un mensaje a tu vieja, a un familiar que está lejos, manda tu mensaje también al 941-805-223, ya previa, previa, previa a la noche, buena, chupete. Adolfo Bolívar nació en Oxígeno, una costumbre también y eso es lo que me hacían hacer en casa, es bañarme muy temprano, bueno, me hacían dormir temprano, eso de las 4 de la tarde, me despertaba a 7, 7 y media, me bañaba y cambiadito, ya estaba 8 de la noche y no tenía que ensuciarme hasta las 12 porque estaba despierto, pero tampoco tenía que ensuciarme porque como les conté hace un momento y los que no escucharon Radio Oxígeno Chino y Adolfo del Traffic Show, yo a las 10 ya estaba cenando, entonces tenía que cuidar la ropa para la foto hasta las 12 que habría los regalos para que me tome la foto, tenía que estar un anís, tenía que seguir limpiecito, pero uno es niño y se ensucia porque quiere jugar, está con el va y viene, con la hermana, con el hermano, con los amigos, con los primos, con las primas, entonces uno está así, ¿no? de muy niño, una costumbre muy temprano era hacerme dormir, cambiarme muy temprano y esperar las 10 de la noche para cenar y a las 12 como tú mencionaste, ¿no? la oración con con la chifita mariposa para que se entienda los palitos y la oración y el agradecimiento. Oye, sí, parece y se los decía hay un comercial de televisión no recuerdo el producto tampoco lo vamos a decir, ¿no? pero que habla de las tradiciones de antes y cómo es ahora, ¿no? las tradiciones de antes y sale un pata como de 9, 10 o 11 años diciendo me ponían ropa limpia y recontra bien vestidito para recibir las 12 la tradición de ahora todos en pijama, ¿no? para la foto navideña entonces el tiempo va cambiando pero ¿cuál es la tradición navideña en tu casa? en tu casa todas las casas tienen algún tipo de tradición pero acá hay algo que les queremos contar mi querido Chupete ¿verdad? algo que tiene que ver con nuestros auspiciadores llegó la temporada más bonita del año la más genial época de amar los momentos de familia justo lo que hablamos compartir canciones celebrar junto a los que queremos experiencias únicas con Diners Club acumula millas con tu tarjeta y gana un bono adicional de hasta 100 mil millas club miles sin sorteos para canjearlos en viajes y experiencias únicas esta navidad ama celebra comparte con Diners Club conoce todo en dinersclub.p slash christmiles gracias dinersclub un bono adicional de hasta 10 mil millas club miles sin sorteos gracias Diners por estar con Traffic Show pero también nació un oxígeno ustedes que están con las reuniones de amigos del trabajo la chamba del colegio que se juntan hoy es un buen día para pedir una hamburguesa anímate a probar el único sabor de Black Burger hamburguesas a la parrilla acompañadas de pan negro artesanal aprovecha y pide hoy tu burger favorita en el app Mega By Food y tendrás 50% de descuento usando el cupón Black50 pide ya mismo tu Black Burger y compártela con quien tú quieras chupetas he escuchado y ustedes han escuchado hablar de esa frase los nuevos 20 años están cerca de ti si comienza bien tu día con fuerza y juventud por dentro y por fuera consume toma tienes que tomar lo más saludable y equilibrado Vitagel tu mejor aliado para tener la piel el cabello las uñas músculos articulaciones y huesos en buena forma con 100% colágeno es colágeno puro sin gluten ojo con el gluten sin gluten de origen suizo los nuevos 20 están cerca el placer de cuidar tu salud y belleza al mismo tiempo así es Vitagel encuentra en Inca Pharma si estás embarazado dando lactar hay que consultar con el médico mi nombre es Adolfo Olívar y junto a Chupete estamos a punto de sacar tus audios de la tradición navideña de mi familia en mi casa a través de Traffic Show ¿a dónde nos mandan los audios Chupetín? los audios de la nación Oxígeno suenan y participan porque ellos o ellas ya tienen el siguiente número Whatsapp Oxígeno 941-85223 hola Adolfo hola amigos de Radio Oxígeno somos Noah Nicolás y Yanina desde Utah de Estados Unidos aquí también el tráfico en la avenida Parkway University es terrible es igualito al canepa un abrazo siempre en el traffic show traffic show buenas tardes amigos de Radio Oxígeno hola Pechudo en Trujillo todas las calles bombardeadas todas mejor a pie traffic show ¿cómo está Chupete? Adolfito aquí del centro comercial Polvos Azules acabo de llegar desde el centro de Lima y acá es un lo querido hermano ya sabrás el tráfico horrible ahí te vibro del gasolina del pavito al costado que piensa en pavo nomás estamos acá disfrutando con toda la música de ustedes como siempre hermano en el pasaje 18 saludos y una felices fiesta para ustedes también un fuerte abrazo traffic show ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Chino y Adolfo aquí reportando de Acupé Acupé Arequipa Arequipa el tráfico por todas las zonas hay zonas en tráfico el terminal zona céntrica está reventando el tráfico imposible de pasar solo aquí pasándola bien con ustedes saludos desde el equipo tráfico muchachos agradecido con ustedes por siempre estar ahí gracias chul por ser espontáneo auténtico alegre y sobre todo imbéciles ¿qué? que uno no sabe por qué los escucha pero siempre estamos ahí y la alegría siempre de uno cuando uno envía su audio y se escucha al aire eso también engancha lo felicito muchachos que tengan una feliz navidad y un próspero año que siempre pisando firme y con el pie derecho gracias se le quiere gracias tráfico para enviarles y saludarlos felicitarlos muy buen programa mira el chino hay fuerte tráfico de Caquetá hacia Unicachi y continúa hacia la Uni fuerte fuerte aquí hay un colapso total bueno feliz tarde y feliz navidad para todos traffic show hola chicos buenas tardes mi canción es ven a mi casa traffic show hola chicos hola Adolfito Chupete feliz navidad que pasen con su familia bueno la canción de rock sería de Billy Idol G-Converse esa es mi favorita que es bailable saludos chicos pasenlo lindo besitos chao traffic show está haciendo canchita amigos chino y Adolfo no vengan acá a la entrada de Puente Nuevo por Malecón Checa está hecho una porquería aún ahora estoy atrapado acá saludos chipis traffic show Adolfito Chupete de acá de Trujillo me habrá visto en Trujillo están las horas por todo lado y por donde vayas hay tráfico mejor no salgan se está quejando Trujillo bastante radio oxígeno buenas tardes bueno para mí soy Patricia para mí la canción de navidad bueno me va a hacer mi burrito sabanero y aparte no tiene nada que ver con la navidad pero me hace arreglar mucho mi infancia y cuando armó el nacimiento con mi hijo como siempre es los niños cantores de horas que es las parranditas que se bailaban en las fiestas infantiles hace tiempo cuídense mucho feliz navidad para todos la costumbre la costumbre de los villancicos a mí me gusta una canción que con mis hijitas hemos estado escuchando chingan birds pero la versión de Mr. Bruble con las pupines sisters a ver ponla es buenísima saludos a mi bebé que está en el hospital internada se recupere Traffic Show desde Los Olivos otro negocio Pro feliz navidad para todos y un excelente año nuevo y próspero Traffic Show desde Los Olivos otro negocio Pro feliz navidad para todos y un excelente Traffic Show año nuevo y próspero Hola muchachos mi canción de navidad es falta 5 para la 12 de Gavino Papini cada vez que la escucho me hace llorar esa canción ¿por qué? y mucho más con la nostalgia que tenemos los que estamos fuera del país un abrazo para todos ustedes feliz navidad Traffic Show Chupetín le he perdido el rumbo a las menciones no sé cuántas faltan pero ahí cuéntame cómo va cómo va la reacción de la gente oye Adolfo estás hablando por todos lados te estás borracho saludos chicos desde Alemania Hamburgo Traffic Show bueno saludos para Adolfo Chupete deseándoles una bella noche buena y felices fiestas chicos bueno nosotros cenamos casi siempre en la navidad es bueno noche buena entre las 7 8 de la noche y a las 12 ya comenzamos a tomar el chocolate bien calientito hecho como en Perú con un rico panetón pan doro o de diferentes sabores como les gusta a mis niños como de chocolate y les agrada bastante bueno saludos para la gentita entonces de Pueblo Libre chao bueno están los saludos de navidad de ustedes para los que tienen su familia a quien le mandarías un saludo de navidad cual es su saludo de navidad y cual es la tradición navideña en tu casa no todos tenemos la misma tradición la misma costumbre cual es la tuya manda tu audio al 941-805-223 oye chupete acá estoy compartiendo los oyentes estaba chequeando justo la canción de Gavino Pampini por interno por eso me se me cruzaron los audios compartiendo con los oyentes una oyente que comentó que su canción de navidad serán los niños de Huaraz cantores de Huaraz quería comentarles que hoy y mañana o sea hoy viernes y mañana sábado a partir de las 9 y 40 9 y media casi 10 de la noche voy a hacer dos noches de transmisión vinilera o sea poniendo discos de vinilo en vivo en vivo comprando pedidos conversando con ustedes y eso yo lo hago en el tiktok de este tuchato el tiktok es adolfo bolívar 4 adolfo bolívar 4 el 4 en número y voy ya tengo el disco de Brenda Lee tengo el disco de los niños cantores de Huaraz tengo el disco rondas de navidad y vamos a ponernos ahí entre música rock and pop y villancicos que te parece chupete me parece extraordinario mi querido adolfo bolívar adolfo bolívar 4 en el tiktok la transmisión que tiene adolfo no solo parte de radio oxígeno el traffic show sino también como es parte de la radio también en su cuenta personal transmite y continúa con el feeling con la onda de música rock and pop y también unas caletitas por ahí desbloqueando recuerdos unas felicitaciones para adolfo bolívar y esperando que el chino se anime este 2024 a hacer transmisiones porque no se anima no se anima se da flojera creo si nos vamos a canción estás con chino y adolfo en traffic show si tienes frío como dice la canción hace frío estás lejos de casa cómprate una casaca y radio oxígeno tiene las casacas exclusivas oficiales de la radio rock and pop número uno de la radio de los mejores conciertos del mundo radio oxígeno encuentra la casaca oficial de radio oxígeno en colaboración con inoportuno tiendaoxígeno.com adolfo tiendaoxígeno.com el regalo perfecto para los amantes de la buena música apúrate porque quedan pocas unidades quedan algunas tallas entra a tiendaoxígeno.com están bonitas las casacas de radio oxígeno bonitas para un regalo bueno comienza a oscurecer ya prácticamente estamos de noche hoy día es viernes 22 verdad chupete comienza a oscurecer en lima ciudad capital este programa con chino y adolfo pero sin el chino porque está de vacaciones te acompaño mi nombre es adolfo mi apellido es bolívar adolfo bolívar y estoy con jose ángeles le dicen chupete adolfo y chupete chupete y adolfo en este traffic show previo a la navidad y les habíamos nos habíamos convocado no es la palabra a través de whatsapp audios que manden audio whatsapp para que manden su mensaje navideño a quien le quieres mandar un mensaje por navidad a ti mismo a tu mamá a tus hermanos a ese amigo con el que ya no hablas a esa ex a ese ex con el que terminaste mal quieres decirle algo por navidad o sinceramente o sencillamente nos quieres decir cual es la costumbre en tu casa la costumbre navideña en tu casa todas las casas todas las familias tienen una costumbre y sé chupete que han llegado un montón de audios igual hay un montón de gente que sigue mandando sus audios de reporte del tráfico verdad como está en lima como están las ciudades a esta hora que no hace falta ser un genio para ni siquiera puedo decir imaginar para saber que las calles ahorita hoy viernes están para predecir super super congestionadas neblina en lima en unas nubes negras pero hay un calor con unas nubes bien oscuras bueno es oscureciendo pero se siente un bochorno hoy día se nota que ha empezado el verano mi querido chupete que te parece si nos vamos con full audio whatsapp son las 6 y 53 este programa está en vivo en radio oxígeno respiramos buena música los audios de la nación oxígeno que siempre forma parte del traffic show hola hola chicos del traffic show hay mucho tráfico por tres cruces de oro no caminen buenas noches adolfo chupete y a la distancia con el chino mi canción favorita o de navidad es de los ramones mericrisma es algo original diferente pero al menos va con mi ánimo metalero cuídese feliz amigas para todos y prospero año nuevo se nota se nota todavía traffic show hola como estas adolfito chupete como estas chul este yo he agarrado breña canadá campodónico por no campodónico no santa catalina que mas agarra pero de bajada se la vi expresa jesús maría pero no he agarrado tráfico de verdad no he agarrado tráfico no me he metido todavía los mall no pienso meterme tampoco y este ese es el reporte del tráfico un abrazo para ustedes gracias por alegrarnos las tardes que la pasen bonito feliz navidad gracias traffic show buenas tardes muchachos acá regresando de puente piedra tráfico en la pericana una porquería feliz navidad a todos nos vemos para ti también traffic show hola chino hola adolfo que tal me llamo ernesto estoy acá en javier prado a la altura de la clínica ricardo palma de la molina hacia el callao y la javier prado está pero recontra lenta un saludo para segunda feliz navidad y un abrazo muy grande gracias 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 chul traffic show que tal como están buenas tardes aquí carlos desde piura chino adolfo chupete como estas piura está hecho un desastre todo el centro congestionadisimo se les ocurrieron cerrar calles para hacer ferias que bueno en fin creo que no es no es nada planificado pero bueno está hecho una miércoles todo acá creo que como todo el perú en estas fechas totalmente congestionado saturado y tuburizado con todo saludos gente felices fiestas un fuerte abrazo desde la cálida piura churre buenas noches chicos de traffic show como se llama este bueno yo tengo recuerdos de la canción de navidad siempre de chiquita ven a mi casa de navidad siempre me trae nostalgia esa canción desde hace años siempre la escucho siempre otros años y siempre escucho esa canción porque siempre me trae recuerdos de mi infancia bueno yo les deseo una feliz navidad a ustedes porque siempre los escucho siempre siempre desde hace tiempo buen tiempito bueno aquí estoy aquí en mi trabajo les estoy saludando acá en Ponte Piedra ya chau cuídense chicos yo estaba esperando que me dijera oye Adolfo no te veo desde la última vez que te vi ajá gracias a todos los oyentes estamos haciendo un programa bonito no estamos grabados yo repito esto chupete como disco rayado así matas el eco chupetito muchas gracias porque no muchos en otras radios pues obviamente la mayoría de gente ya sale de vacaciones y está bien es valio escuchar la radio que tú quieras pero la mayoría pues sale de vacaciones y deja sus cosas grabadas nosotros estamos hoy en vivo ¿verdad chupete? ¿qué hora es chupetín? exactamente hoy lunes son las 2 de la tarde mentira viernes 22 de diciembre 6 de la tarde con 57 a ver son 56 57 segundos 58 56 56 57 exactamente ahorita estamos en vivo por eso estamos pasando los audios de la gran nación oxígeno no podemos hacer un programa grabado grabado e interactuar con los audios de la hora ¿no? exactamente lo repetimos lo repetimos a cada rato porque queremos que ustedes sepan que estamos con ustedes que los estamos acompañando sabemos que están enfrascados están metidos los que gente que está en la calle ahorita todas las personas la mayoría de personas que conozco es bien difícil que estén en casa es bien difícil que cualquiera de ustedes esté en casa la mayoría está de un lado a otro va y bien esto es día y hora para ir de un sitio a otro depende de lo que estés haciendo pero bueno escuchando Traffic Show con Chino y Adolfo Chupete ¿qué hacemos? nos despedimos seguimos nos despedimos quiero ¿qué te provoca hacer? despedirte seguir darte un besito me provoca darte un beso sí y un abrazo y extender el el mensaje un saludo decir para tu linda familia un mensaje de un amigo de un pata que nos conocemos muchos años desde Estudio 92 y ahora seguimos coincidiendo en la radio ahora en nuestra nueva casa Radio Oxígeno que pases una bonita navidad espero que te animes a hornear el pavo pásala bonito con tu señora con tu esposa con Diana con Diego con Alecito con Nacho con mi sobrino tío chupete entonces con tus hijos también le estoy dando el saludo y también si está escuchando a Eduardo también para Eriquita chinita era lo máximo no sé no lo mereces a Eduardo pero pasen una bonita navidad Eduardo no la merece entonces este un saludo para ti Eduardo un saludo para ti Adolfito para toda la familia para tu mamita también mucha bendición mucha vibra y para cada uno de la producción de Radio Oxígeno para Yetro para su hermano al que trabaja está de viaje y al margen de la joda de todo el show que hacemos aquí en la radio pásala bonito Yetro yo sé que es difícil hacerla en un país ajeno un país que no es el tuyo bendiciones con tu hermano pásala bonito a Ángel Martínez que es peruano pero está en otro lado del mundo mundial también pásala bonito con tu señora esposa y a cada uno de la Nación Oxígeno en cada distrito en cada ciudad en cada departamento les mando un abrazo muy fuerte de parte de José Ángeles y de parte de Chupete también mucha mañosería pásala bonito con sus hijos con sus hijas con su esposa con su esposo con mamá con papá con los hermanos con los sobrinos pásala muy bonito en esta Navidad y los queremos somos una familia somos Traffic Show un estilo de vida a cada uno de los grupos de las áreas del grupo RPP también a cada radio Radio Felicidad Radio Corazón Oxígeno Estudios 92 Zona Megamix y el grupo RPP y a la gerencia a Gile Dallero al señor Jorge Abarca y a todos a los dueños feliz Navidad y próspero año nuevo bueno lo que ustedes han escuchado es sencillamente el saludo en la voz de un hombre que tiene un gran corazón no solamente es un gran profesional sino es un hombre que es puro bobo puro corazón sabemos de la gran persona que es Chupete yo creo que él ya dijo resumió todo lo que sentimos por nuestros oyentes y entre nosotros porque queda claro que esta cantidad de saludos que ha mandado Chupete ustedes dirán ya pero porque ustedes se saludan al aire si son trabajan juntos porque sencillamente Traffic Show en Radio Oxígeno queda claro que somos como una familia Chupete la familia de Chupete mi familia la familia del chino Yetro nos conocemos trabajamos juntos nos queremos somos una familia radial es por eso esa vibra esa onda esa cercanía que ustedes sienten con nosotros cuando nos escuchan como si fuéramos su pata como si nos conocieran porque esa es la misma vibra y esa es la misma onda que hay entre nosotros en la radio en Radio Oxígeno y no solo con el Traffic Show la familia de Galdós de Carlos Galdós sus hijos su esposa a Dibu que la pase bonito con su hija Alfredito con su linda familia Angie González con su mamita también con sus hermanos feliz navidad también hace el ingreso aquí nuestro amigo y maestro Héctor Felipe a la familia Rojas también feliz navidad para todos para sus hijitos para sus hijas también mis sobrinas mayores también feliz navidad para todos gracias gracias mi querido chupetito un abrazo un gran cariño para todos una feliz feliz navidad se les quiere mucho y nos escuchamos el 26 en Traffic Show en Radio Oxígeno gracias Adolfo Bolívar cerramos así el 2023 en el show radial más importante de la FM sube el volumen respirando buena música y con los mejores conciertos del mundo Radio Oxígeno presentó el Traffic Show presentó el sonido viral presentó más allá de la música presentó el Rock and Shop gracias a nuestros amigos del Perú del mundo mundial y el espacio cedral Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi y lo más importante la gran nación Oxígeno se reportan hay muchos audios a la familia Aguilar a la familia de Lechamuni también pasenla bonito a la familia Tarama Rodríguez hoy tengo muchos saludos aquí a Lidia que nos escribe a Jesús Joan a Emilio nuestro amigo del taxi nuestros amigos del taxi de las tiendas de la tiendecita de la tienda de Sotas tú que estás en tu casa en donde te encuentres Feliz Navidad gracias Gabriela que nos escribe también aquí en el Traffic Show por acá tengo un par de audio más gracias no son Oxígeno son lo máximo y nos vemos el 2024 respirando buena música y con los mejores conciertos del mundo aquí en tu radio Radio Oxígeno respiramos buena música Feliz Navidad y un gran año nuevo Feliz Navidad Chul hola gente de Oxígeno les habla Mariana de Arequipa una chica emprendedora me estoy muriendo de sueño porque me lo he pasado ya dos días en vela trabajando en mi negocio provecho y nada quiero desearle una feliz navidad a todas esas personas emprendedoras que la están luchando en estas fechas muy bien Traffic Show hola Chul como esta Chupete Adolfo el chino que esta de vacaciones para mi nadie va a superar el burrito sabanero el burrito sabanero es lo máximo me gusta el burro es la canción que mas me gusta de navidad nos vemos un abrazo que pasen una buena navidad y un saludo para la familia avanzas en Chiclayo un abrazo para mi familia un saludo desde Cusco nuestra tradición es ir el 24 a una feria en la plaza que se llama Santurantícuy y al día siguiente el 25 hacer nuestro intercambio de regalos con la familia muchos abrazos saludos a todo el Perú Radio Oxígeno presentó Traffic Show con Chino y Adolfo escúchalos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde solo por Radio Oxígeno respiramos buena música